Que viene Nairo, mira para atrás Que me seguís, déjame, tranquilo Mientras se pone uno, dos, tres soldados Le quedan dos, les quedan dos Vamos Nairo, que le quedan dos Y me parece que le queda una y nada más Al señor Javiaru que todavía no le pongo Al ponerle un poquito de su sol Y no se que lo persigue en rueda